Buenas gente linda, se nos llegó el momento de irnos, ya vienen por acá nuestro Polaris, el cual nos vamos a ir hacia Tijuana, se nos llegó el momento de irnos y llegar a Tijuana, si Dios mediante lo permite. Ya Jaira, por fin llegó nuestro vuelo, si allá viene, ya ven, ya lista para visitar ese hermoso estado de Tijuana, claro que si, lista ya, bueno hoy si nos vamos, ya valió la espera varias horas, más de 3 horas, pero ya nos vamos, ay ay ay, el sol está que quema acá, el sol está super fuerte, así que allá nos vemos en Tijuana si Dios mediante permite. Llegamos ya Jaira, hoy si a dormir al avión porque vamos a llegar noche, vamos a dormir al avión, bueno ahí viene, mire por fin llega, llega nuestro vuelo, ya hoy si ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, así que Tijuana allá nos vemos en unas horas, si Dios mediante nos permite el privilegio de estar allá en ese hermoso lugar, ya Jaira, me invita a su fan de allá de Tijuana. Bueno pues allá llega, ya viene nuestro avión, ya nos vamos a trasladar para allá, en ese minuto que vaya la recarga y nos vamos, si, 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 viene por la escala. Bueno entonces ya nos vemos en Tijuana, en unas horas, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!